Muy buenas jugones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Codevine Pues aquí estamos, en la prisión, en el último boss Vamos a intentarlo primero con Log, a ver si es posible matarlos Son dos bosses Una cosa que os quería decir No es un punto sin retorno, es decir Una vez nos pasemos estos, podemos terminar el juego Y volver automáticamente a la base Bueno, volvemos a la base Y podemos empezar, seguir la partida ahí O empezar una partida más Así que vamos a ver que se cuece aquí No os preocupéis por pasarlo Que no hace falta que hagáis todo lo que tenéis pendiente Eso es lo que os quería decir Que me trabo Uh, uh, mola Mola mucho Bueno, Silva Vamos a ver Con qué hacemos contigo Madre mía, qué espadotes Tiene dos, o sea, dos espadas De dos manos en cada mano Brutal Dos golpes y estamos destrozados Pero bueno Y encima se convierten en dragones Pero qué cojones es eso Bueno, vamos a ver Tengo miedo Vale Rey calavera Ah, no Que no se convierten en dragones Que son sus Menos mal que tengo la habilidad Puesta De esta Déjalo tranquilo Hombre Bueno Hemos robado un poco de energía ¿Le se ha puesto tonto? No, ¿no? Sí Ya se ha chetado Dios Ahí he fallado Pero he fallado soberanamente Vamos a curarlo Y me cura a mí Uf Casi Bueno Bien No Uf Vamos a ver Bien Le ha cortado eso Mierda Ya se ha vuelto A poner chetado Ahora Ataca desde lejos Uf Si es que solo puedo esquivar Me cago en la leche Vamos 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 Que le estoy dando Para el pelo Vale Nos hemos curado Bueno Bueno Estamos aguantando Nuevos ataques Tiene ahora Dios santo Mierda Eso es que no Lo he esquivado Vale Ahí me ha matado Pero completísimamente No sé si lo me puede salvar Lo Pero ¿Qué haces? ¿Por qué no me salvas? Bueno Ahí habéis visto el resultado Primer intento Con lo fallido Vamos a intentarlo Con otro personaje Lo está bien Pero para los bosses Ya te digo Vamos a A coger a Yakumo Si que la curación Con lo es mucho más fuerte Pero es que no sé por qué Con Yakumo Tengo mejor feeling En los bosses Así que perfecto Bueno jugones Estamos teniendo Ciertos problemas Con la Con la Capturadora Y lo que he hecho Es pararlo Y equiparme de nuevo Me he puesto Sangrelida Que me permite Morarme así Me he equipado Con otras habilidades Vamos a ver El mismo código De sangre Pero otras habilidades Yo creo que el truco De este boss Si os digo la verdad Es no tenerlo marcado Y estar siempre debajo O sea Tenerlo marcado Cuando se te va De la imagen Como ahora Que no sabía Donde estaba Eso me va a dar De refilón Uy Ahora Venga Venga He encontrado Bien Para que no Nos pase Eso ¿Veis? Y ya Podemos estar Siempre curados En cuanto a Ikor No tengo problema Bueno Me ha pillado Pero de refilón No mucho Bien Ahora que se está Chetando Eso no le hago nada Vamos a guardar Energía Me curo Bueno Ahí le hemos quitado Bastante Después de ese ataque Está mucho tiempo Medio muerto Ahí va Ahí va Ahí va Bien No sé Qué va a hacer Eso Pero mejor Estar en otra Zona Pues ahí Me cago en la leche Eso sí que nos va a pillar Pero de lleno Corre Cúrate Estamos justo Debajo de él En principio Es donde menos Nos tiene que caer Pues sí Efectivamente Nos curamos del todo Y este es el momento Que más le puedo hacer daño ¿No? Vamos Nos pilla Pero de refilón Pero es que ya Sus refilones son brutales Me cago en la leche Dos seguidos Qué cabrón Tengo que recuperar Venga Venga Escudo Debajo de él Bien Y ahora 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 Eso es como Algo No Estoy aguantando Debajo de él Vale Debajo de él Y me cubro Vale Pero aguanta bien No 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 me pilla Me pilla Me pilla No pasa nada No pasa nada He hecho baile de cuchillas También Vale Le queda poquita vida Vamos jugones Que lo conseguimos Recuperamos un poco Salte 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 Bueno Bien Bien Cúrate Bien Vamos Bastante bien Creo escudo Gran Perdido Disperso Si señor Dios Boom Vamos Bueno pues el truco chicos Es coger este arma Por ejemplo Que tiene Se puede hacer más combos de ataques Sin que tengas tanta energía Ponerte escudo Y lo de la sangre Y estar siempre debajo Ya habéis visto los ataques que tiene Bastante chetado el tío Aunque si os digo la verdad Me parece más difícil Silva que este Pues chicos Último boss del juego Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Si señor Vale Como siempre chicos Voy a quitar esto Para que esto lo veáis vosotros Luego me lo veré yo Por supuesto Vale No ha acabado el juego En principio A ver Vamos Vamos Oof Perfecto, pues estamos en la base Genial Bueno, jugones, pues vamos a ver Tenemos que ir hablando un poquito con todos Lo que queráis O sea, podéis hablarles De todo lo que os dicen O sea, no hay ningún misterio Vale, ahora viene lo que puede resultar Un poco confuso del juego Vale, ahí están todos nuestros sucesores Están todos, así que mira Mía también está aquí Vale ¿Qué puede pasar ahora? Si te fijas, también está aquí Davis, también está aquí Nuestra amiga Emily Vale Ya, Kumo, aquí estás Pueden pasar dos cosas Muy distintas, os fijáis que ya no hay muérdago Vale Tenemos que irnos por la Bueno A ver Una cosa Cuando sabéis que estáis perdidos Siempre vais al tablón Para ver que se cuece Siguiente objetivo Mantén la seguridad de Vayne Y sigue investigando Reparte perlas de sangre A los resucitados de supervivientes Ayuda la unidad de silva Cerbero Vale ¿Qué hay que hacer? Salir de la niebla roja A partir de ahora Tenemos dos posibilidades ¿Cuáles son estas posibilidades? Las siguientes Bueno, pues completar el juego Porque aquí lo vamos a completar Según los finales que hemos tenido O sea, vamos a tener un código de sangre seguro Por completar el final Y luego Otro código de sangre En función de que final le hemos elegido ¿Vale? Aparte de eso podemos O volver justo antes De De matar al boss Por ejemplo Al boss final Por si os habéis dejado algo tal O continuar una nueva partida Más Vamos a hacerlo Yo voy a volver justo al muérdago Te dicen esto Pero puedes volver ¿Vale? Volvemos Esta vez sí que voy a dejar las escenas Porque ya es el gran final Entonces Aquí vamos a recibir Si no me equivoco El código de sangre Hades Y Y luego Si por ejemplo Conseguimos uno de los finales Final verdadero Cuarto final Que eso ya haré un vídeo Explicándolo bien Podemos conseguir también El de la reina ¿Vale? Bueno Vamos a ver El cine Por así decirlo Hay mucha gente Por ejemplo Que se deja las profundidades Para el final Tal Todo lo que tengáis que hacer No continuéis con nueva partida Además el juego Te permite mantener nivel Te permite todo Incluso aumentar la dificultad Para obtener más neblina O sea No te obliga a que sea más difícil Nosotros por ejemplo No lo vamos a hacer O sea Ya hemos completado el juego Os explicaremos Cómo se hace Pero no vamos a pasárnoslo De nuevo Para completar todos los finales Si no sería imposible Grabar más guías La verdad es que el juego Me ha encantado Hay dos bosses Que me han costado Que son los finales Y mido Pero me ha gustado Moving into the outside world We supposed to be friends Madre mía Que mochilón Y de nuevo Que mochilón Que mochilón Que mochilón Que mochilón Claro, es que Lo no está Claro, no hemos visto la escena Y la tendré que averiguar qué ha pasado con ella ¡Milo! ¡Vamos! Mira cómo mola la imagen de sangre, Lida O sea, el juego está muy guay Porque en función de qué arma tengas puesta Tienes una imagen u otra, ¿eh? ¡Vamos! Ha entrado una escena, una grabación ¿Veis? El código de Hades Dueño del código, Gregorio Silva Gran poder de ataque basado en fuerza y destreza ideal con equipo pesado Has obtenido un nuevo código de sangre ¡Me ha molado! A ver, si recordáis, nosotros optamos por devolverle a todos los sucesores la memoria Y veis, dueño código de la reina, especializada en dones y con un gran reserva de decor para superar al enemigo Ha obtenido un nuevo código de sangre Dos códigos más de sangre, perfecto Y hemos obtenido el trofeo morador de la oscuridad Guardado con éxito Ya puedes jugar con los datos guardados para la completación de la partida Puedes volver a comenzar la partida justo antes del final Si cargas los datos guardados De una partida completada mediante la opción cargar Vamos a verlo Lo que estamos volviendo realmente es al inicio A ver Y efectivamente estamos justo antes de haber empezado Pero Puedes empezar una nueva partida más Si le das a Bueno, pues a empezar Vamos a entrar aquí A ver si es verdad que volvemos donde estábamos Yo siempre me aseguro de todo esto Y a ver si tenemos los códigos de sangre Que eso lo quiero verificar Vamos a verificar que tenemos los códigos de sangre Efectivamente antes de matar al último boss Volvemos Y vamos a ver Hostia, si que tenemos los códigos de sangre Que pepino Vamos a ver los códigos como son Ya por curiosidad, jugones Regalos tenemos aquí cientos Vale, a ver Dones conseguidos Código de la reina Código de oro de silva Código de cruz silva Madre mía Estos ya los tenemos La reina tiene ceniza caótica Aumenta la voluntad Controla finalmente O sea, finalmente el flujo sanguíneo Para crear una potente descarga Wow, tiene buena pinta Vale, pues vamos a desbloquear Todos los que podamos Que no tenemos mucho icor O sea, mucho Controla Mucho icor Mucho, ¿cómo se llama? Mucha neblina ahora Fuego de galpurris Controla Para crear una potente llamarada Dios santo Esta tía es una locura, ¿eh? Crea una espina gigante en el aire Que perfora el objetivo Bueno, nos ha dado para desbloquear Todos los dones de esta Vale Y Hades, ¿qué tenemos? Hace que los ataques de dones Restoren PS Dispar una espada de sangre Con forma de cruz al objetivo Que ya lo hemos visto Crea una espada gigante Que degüella al enemigo Potencia habilidades de don Y poder de ataque con armas y drenaje Cuando los PS bajan de un punto Bueno, chicos Esto ha sido como el gran final Ha sido brutal el boss Me ha encantado Nosotros hemos vuelto aquí Yo os recomiendo siempre que hagáis esto ¿Por qué? Os habréis dejado mapas de las profundidades Queréis Seguramente queréis Bueno, pues Algunos logros o lo que fuera Completarlos Antes de empezar una nueva partida Si la vais a hacer Venir aquí Luego de retor al boss Se puede conseguir Ya la habéis hecho una vez Y se puede conseguir Y nada Como siempre Grabaré algunos vídeos adicionales De cómo conseguir los logros De cómo conseguir las profundidades De ciertas cosas Los dones Todo Pero en principio La guía Como tal La hemos terminado Como siempre Que termino la guía Estoy súper orgulloso De que habíais seguido La guía al completo Bueno De vuestros comentarios Suscribiros al canal Darle a like Comentarme Lo que queráis Que yo siempre Os contesto Tarde o temprano Empezaremos nuevos proyectos Os iré avisando Y nada Como siempre chicos Es un placer enorme Y un abrazo Muy fuerte a todos Nos vemos en el siguiente vídeo